Personal médico, miembros de sindicatos de trabajadores de la medicina, este lunes amanecieron exigiendo al gobierno de turno, cumpla con el reajuste salarial que desde el mes de marzo se planteó. De expresarnos ante los trabajadores y ante el pueblo la situación que estamos viviendo, en realidad estamos ahorita en una acción, aquí como nos ve presente, dándole cumplimiento a un comunicado de la Comisión Negociadora de las tres centrales obreras, la CGT, la CTH y la CUC, en vista de que las actuales autoridades no le han dado importancia al planteamiento que se presentó en el mes de marzo, las necesidades completamente de los empleados de salud y a nivel nacional de los empleados públicos, ¿verdad? El 15 de noviembre se nos llamó para entablar una mesa negociadora pensando que iban a llamar a todas las organizaciones para empezar a negociar y prácticamente es una burla. Ahorita estamos en el mes de diciembre, ya llegamos 5 de diciembre y no hay esperanza de nada, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar que los trabajadores estamos en una crisis tremenda, porque este es un movimiento a nivel nacional. Eso es lo que estamos solicitando, ¿verdad? Respuestas, porque sí necesitamos el reajuste salarial, no hemos obtenido respuestas y nos hemos unido como sindicatos, como coordinadores de Azonatic, ¿verdad? Tenemos todos los grupos unidos, aquí estamos enfocados en un mismo bien, ¿verdad? Que es un bien para todos y el cual es justo y lo merecemos. El elevado costo de la vida y analizado meses atrás y la falta de respuesta del actual gobierno y sobre todo la carencia de insumos en los centros asistenciales es otra de las motivaciones para estos gremios hoy paralizados. Nos preocupa porque el pueblo votó por un cambio, porque las cuestiones sean mejores y la situación que tenemos ahorita es lamentable. Aquí hay trabajadores que se les deben 10 meses de salario, hay otros que se deben 5 meses, ¿verdad? Y en cuanto a la falta de medicina, nosotros hemos estado peleando con estas autoridades, porque el pueblo hay que atenderse con medicina, no solo con recursos humanos, sino que con medicina. Pero es una situación que se tiene a nivel nacional. Entonces, aunque nosotros estemos exigiendo como empleados la situación precaria en que pasan los hospitales, en que pasan los trabajadores, pero quien tiene que dar respuesta a estas son las autoridades que tienen. Nosotros creemos que nuestra presidenta, ella puede ser buena, buena autoridad, pero el equipo de trabajo que tiene está rodeada de un montón de gente que no siente la necesidad del pueblo. Porque esa es la situación. Ella no tiene equipo, no tiene apoyo para darle respuesta a las necesidades de los trabajadores y del pueblo, en realidad, como usted lo dijo. Porque al pueblo hay que atenderlo, pero con medicamentos, con todo lo que ellos necesitan. ¿Las áreas críticas y de emergencia del centro asistencial van a trabajar de manera normal? Todos están atendiendo. Las emergencias están atendiendo los diferentes departamentos. La emergencia, lo que es laboratorio, lo que es farmacia, se les está dando atención. Porque también nosotros somos personas muy responsables como empleados de salud. Y los pacientes que vengan de emergencia van a ser bien atendidos en todos los departamentos. Entonces estamos solicitando un reajuste del año 2022. ¿Verdad? Entonces esa es la preocupación que tenemos. Claro, si no hay un llamado el día de hoy, nos vamos a sentar y vamos a planificar qué tipo de acciones hacemos para los siguientes días. ¿Verdad? Puede ser alguna toma, la toma del puente, la toma, la salida aquí para Guasable, para San Marcos de Colón. Pero vamos a planificar acciones si no nos llaman este día. Y es que diferentes organizaciones aglutinadas en las centrales obreras decidieron sumarse a esta asamblea informativa para generar en el gobierno una respuesta inmediata. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos. ¡Suscríbete al canal!